dejar de ser el centro de lo que más duele es la mejor opción no me gusta sentir ese nudo que se instala en el pecho y no me deja respirar no me sienta bien me hacen cogerme como una oruga y no me deja pensar con claridad ni siquiera soy capaz de distinguir la luz de la oscuridad así que acepté ese camino contrario muy a pesar de muchos que no entienden de decisiones limpias aquellas que purifican la mente y equilibran el espíritu así que acepté ese camino contrario ese camino que purifica la mente y equilibra el espíritu